Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos al núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades NIDO. En esta oportunidad para compartir una jornada de capacitación, Trastornos de Neurodesarrollo, a cargo del neuropediatra doctor Pablo Fernández. Queremos agradecer la presencia de la señora Lorena Otero, secretaria de Gobierno, los directores de Acción Social y de Trabajo Social, el director de Atención Primaria, doctor Moreira, y inspectoras de nivel de educación, la jefa distrital, Rosa Montarcé, inspectora jefa distrital, inspectora de nivel especial, Leticia Solano, inspectora de psicología, Alejandrina de Ardoi, inspectora de secundaria, Ana Rosa Fillodo, docentes y profesionales de la salud. El doctor Pablo Fernández, especialista en pediatría, especialista en neurología infantil, especialista jerarquizado en neurología infantil, es docente universitario, ex jefe del servicio de neurología del Hospital Materno Infantil de Mar del Trata, ex director médico del Portal del Sol, posgrado en medicina y estudio del sueño. Vamos a darle la palabra a la señora secretaria de Gobierno para dar la bienvenida y luego comenzar. Buenos días a todos. Realmente agradecer en primer término al doctor Fernández, quien tan amablemente se puso a disposición de la Secretaría de Salud y Acción Social ante el requerimiento del doctor Noveira, para poder abordar estos temas que son de interés no solamente en el ámbito de la medicina, sino también del ámbito educativo. Agradecer a Carmencita, que tan amablemente nos ha abierto y nos ha permitido estar acá en el nido. Así que, bueno, me queda decirles que podamos aprender todos, que podamos evacuar todas las dudas. El doctor Fernández tiene una vasta trayectoria y una excelente preparación académica. Así que, bueno, seguramente después de disertar vamos a poder, quienes tengamos alguna duda, regresar consultas. Buenas jornadas. Bueno, en primer lugar, buenos días y quiero agradecer a las autoridades por haber hecho en realidad algo que muchas veces habíamos conversado. Al doctor Armón, que la verdad se ha ocupado y preocupado mucho por esto, me consta cómo han trabajado. A la mamá, que tuvo la, digamos, la iniciativa y que creo que la mayor iniciativa de hacer las cosas surgen de los padres y creo que muchas veces se logra a través de ellos los objetivos. Y por último, agradecerles a ustedes que dedican su tiempo en viernes para venir a escucharme a mí. Siempre digo que yo soy el que más aprendo porque es un ejercicio. Y cuando uno pregunta, yo trato de responder y si no lo sé, yo iré a leer. Y después lo tendremos que responder a través de un mail. Pero nunca se sabe todo y siempre se aprende. Bueno, espero, trataré de ser, estar a la altura de las circunstancias para los que me han convocado. Bueno, en segundo lugar, yo soy bastante pragmático y práctico. De que esto les sirva a ustedes y no dar una charla para lucirme yo hablando de cosas difíciles. Y por último, trataré de ser breve. ¿Qué es lo que más deben de hablar? Bueno, la verdad, en esta oportunidad, en lo que es el espacio venido, se viene desarrollando la charla de lo que es neurodesarrollo. A través de, a cargo del doctor Fernández, Pablo Fernández. La verdad, una actividad muy interesante y la verdad muy prometedora para lo que es toda la comunidad. Y en este caso, la parte de lo que es pediatría que me compete. Y para las otras áreas de lo que es la abarcación de los niños. Importante ver el tema de esto de lo que es el trastorno del espectro autista. Una patología prevalente, poco, a veces, de poca trascendencia en lo que es la información. Yo creo que es algo muy importante para lo que es la comunidad, no solo de Maipú, sino a lo que es a nivel nación, lo que es país. Que toda la gente sepa lo que es esto. Cómo darse cuenta, cómo abarcar un nene con este tipo de problema. Y cómo insertarlo a la sociedad, que es algo muy importante. Así que, bueno, gracias al doctor, que es especialista en esto, nos da una mirada importante e integradora para todos los profesionales. Excelente. Me está gustando mucho la practicidad con que está explicando los diferentes términos para abordar diferentes temas. Es de mucha importancia porque hay muchos nenes en Maipú que padecen de ciertas enfermedades que no son tratadas. Y desde la escuela, desde los centros de atención primaria y de todos esos lugares podemos ayudar a que los padres concurran al profesional adecuado. En las salitas se ven muchos casos de nenes, incluso que van a la psiquiatra, infanto, juvenil. Pero además yo estoy estudiando profesorado en educación especial y se tratan todos estos casos en la carrera también. Bien, bastante buena, bastante bien. Digamos, yo soy estudiante y la verdad que soy un montón. Te ayuda también a reforzar parte de la teoría también que ves cuando estás estudiando. Bueno, mi nombre es María, trabajo en el hospital de acá de Maipú. Muy contenta por la charla que se está realizando. Bueno, contenta de que un profesional de muy buen grado esté acá con nosotros. Y bueno, es de mucho interés y está bueno para volcarlo después. Así que contenta. Vengo de General Madariaga para la charla, me enteré. Muy positiva, muy necesaria. Yo estoy en el área de artística, plástica primaria. Y me sirve mucho, es otra herramienta más realmente. Y mucho por aprender, seguir aprendiendo. Y es necesario. Ahí tenemos que detectar, estar más presentes los docentes. Y acompañar y contener a las familias. Y hacer hincapié en el alumno, en la criatura. La verdad, muy, muy satisfecha realmente. Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor. Que es el fin que tienen los CAP de cada lugar, ¿no? Tiene un personal estable, que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria. Que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos. Psicólogos, psicopedagógicos, fonoaudiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, provincia y municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene. Dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio, provincia y Nación. Y cuando uno entra a Maipú, ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. ¡Gracias! 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 A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano. Y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador, donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún CAPS. El trámite es sencillo, es de forma digital, la información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú, con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. Si cortas el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. La Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros. Bueno, la charla de hoy es, bueno, mi rol como médico es participar un poco en los módulos de respiratorio de la Escuela de Enfermería y abierto a todo aquel que quiera participar y oír de la charla, específicamente en esta oportunidad hablando de enfermedades muy importantes y muy prevalentes a nivel del sistema respiratorio, como es asma y lo que es la enfermedad de asma, tratándose de una enfermedad crónica, de las crisis asmáticas, también hablar un poco de crisis asmáticas, y de laringitis. Más adelante en otros módulos también participaremos desde el punto de vista médico charlando sobre faringitis, tanto faringitis viral como bacteriana y sus diferentes formas de presentación. Si requieren tratamiento antibiótico o no, sí, o no, o cuándo, y también de neumonías, específicamente de neumonías virales y bacteriana. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.